lo primero de todo es tú vienes con tu cámara que es esta que tenemos aquí hemos encontrado una composición maravillosa hostias y lo que hacer es una cosa guapísima pero si esto es muy guapísimo esto que voy a hacer esto no habéis visto en ningún lado ojo lo que vais a ver ahora que os va a petar la cabeza vamos lo estáis viendo todo esta cámara no ha desenfocado ahora está más o menos enfocado podrías hacer un resumen del directo y subirlo a bueno lo que digo la pregunta de la barrera cómo funcionan cómo disparas cómo haces y de eso es de lo que os voy a hablar hoy os voy a contar por encima un poquito qué son las barreras que muchos lo sabréis para qué valen que muchos lo sabréis sobre todo para que las utilizo yo que casi todos lo sabéis y os voy a enseñar sobre todo muchos ejemplos de fotografías que he hecho con las barreras y de fotografías que he hecho en el mismo momento a mano incluso intentar poner alguna story si funciona que eso va a ser complicado de cómo estaba preparando la barrera para que vierais la foto ahora etcétera dos madness das madness welcome y lo más interesante creo que es cuando se haya contado toda esta chapa os diré cómo se utilizan exactamente cómo se monta una barrera y vamos a montar aquí una barrera aquí en este escenario vamos a la cámara vamos a ponerla en algún sitio que se medio vea y vamos a montar una barrera tal y como montó en el campo va a ser un desastre y la foto va a ser una mierda bueno pues salió qué son las barreras chicos pues las barreras la mayor parte de vosotros lo sabréis no son más que un dispositivo electrónico compuesto fundamentalmente por una fuente de luz ya sea infrarroja o un láser o lo que sea que emite esa fuente de luz tiene un emitor emisor y tiene un receptor que ocurre que esa fuente de luz es continua cuando se corta esa fuente de luz por lo que sea pasa algo algo lo que tú mandes lo más habitual al final no deja de ser una especie de interruptor electrónico lo más habitual en el uso fotográfico es que cuando esa luz se corte le mandemos una señal a la cámara mediante un disparador para que la cámara dispare para que valen para infinidad de usos para eso tiene que ser cada uno el que piense para qué quiero usarlo para que los rollo fundamentalmente en fotografía deportiva entonces yo podría tener sólo una cámara que en principio tendría que hacer mejores fotos que una cámara que está automática pero como nosotros nos encargamos en la agencia fundamentalmente de vender fotografías a los participantes no es lo mismo venderle una fotografía que venderle dos que venderle cinco un solo fotógrafo puede tener cuatro cámaras o cinco cámaras o tres o dos depende de un poquito de lo que tenga en mi caso como digo yo pongo una o dos barreras y en cada barrera pongo una o varias cámaras la idea es que a pesar de que el punto donde la cámara va a hacer la fotografía sea exactamente el mismo que pueda escoger ángulos de visión totalmente diferentes cuando el participante vea la foto aunque esté hecha en el mismo momento va a tener la misma cara porque se va a cortar el mismo momento no es lo mismo una foto con un ojo de pez muy cerquita que una foto con un 70 200 desde lejos con todo el fondo desenfocado van a ser dos fotos totalmente diferentes dos fotos totalmente vendibles y aparte yo estaré con mi cámara de mano cerca haciendo fotos no en el mismo lugar porque ahí ya no tiene que cortar sino bastante cerca si queréis voy a poner una serie de fotos aquí tenemos una selección de fotos súper pepino has intentado que haya de todo para que veáis no sólo lo bonito de cuando es una foto con la barrera moriarty welcome sino también un poquito que veáis las cagadas gordas y gordas que cometemos esta foto este es tony bow y vallando welcome y es una foto con barrera esta foto no la tengo ni en grande para que os hagáis una idea pierdo acabo prendido todas las fotos pero aquí podéis ver más o menos como tenemos parte de la barrera como tenemos ahí se ve la barrera y aquí tenemos los espejos porque luego os voy a contar un poquito como en la barrera que nosotros tenemos talio 36 tarezas para ti para toda tu familia aquí más fotos con barrera aquí ni se ve que es lo ideal es que la foto la barrera no se vea si os fijáis mira ahí se empieza a ver un poquito la barrera marty pirata welcome to nuestro tweet y por aquí en algún momento estará el espejo porque os he comentado que las barreras tienen un transmisor y un receptor en nuestro caso el transmisor y el receptor está en el mismo sitio en el mismo lugar pero tiene un espejo con lo cual la luz llega amigos de la eso cuando la luz llega al espejo rebota y vuelve al receptor que está en el mismo lugar con lo cual entra y vuelve y cuando alguien corta la foto se dispara esta fotografía está tomada sin que yo haga absolutamente nada yo estaba por ahí está escandileando tocándome los huevos y las fotografías se van haciendo esto es suiza y por aquí si os fijáis me molaría ver quién encuentra la barrera venga a ver quién dónde está dónde está caro como no podéis señalarlo tampoco me lo vais a decir pero fijaos que tenemos ahí el espejo ahí está la barrera esta sería la línea imaginaria que tenemos aquí cuando el ciclista corta pimba y por aquí tiene que haber flashes aquí se ve un flash aquí se ha escondido otro flash está creo que es con una sony a 6500 que me dejó michael y está hecha pues a 105 milímetros bueno una foto que está muy guapa para tener en cuenta que yo estaba haciendo barridos por ahí arriba yo estaba haciendo barridos y mirar vi todos los participantes tenían esta foto es que es brutal y fijaos el enfoque está todo todo el fucking rain no otra foto de barrera aquí tenéis esta que está más negra que los c de un grillo pero porque porque lo hemos metido en este en la procesada esta foto en raw es una foto ya os digo fotón demasiado trasvelado aquí si tuviéramos el archivo raro de esta foto sacamos una cosa bastante bastante guapa lo único que bueno tenemos 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 lo que tenemos pero oye y no bad entonces bueno aquí tenéis foto de barrera dónde está la barrera pues ahí de ahí la podéis ver la estoy visualizando vale la barrita por ahí por aquí tienes el espejo y la barrera pues ahí está la barrera aquí está el espejo y por aquí hay un flash esto si yo pudiera procesar aquí le quitaría un poquito de luz para que no se notara tanto el flash esta fotografía está tomada con la nikon de 70 de nuevo una cámara de 60 70 euros y es un fotón tiene colores de los típicos colores de la nikon de 70 que son muy malos pero es una foto que si yo soy el participante te digo hey dónde está mi cartera no tengo la cartera take my money te pago lo que quieras y dame esa foto porque está el puto cervino está a un lago y estoy en uno de los mejores senderos que he estado en mi puta vida esta foto creo que tengo story por ahí ahora voy a intentar buscarlo jota cuac bienvenido y voy a intentar encontrarlo dejé la cámara en este punto y me fui al siguiente punto que vais a ver ahora las fotos que estaba más de 2 kilómetros de aquí con lo cual yo dejé la cámara con su trípode con su flash y me fui durante seis horas siete horas dejé la cámara ahí con una con su trípode se juntan dos cosas la primera que era una nikon de 70 que si me la roban me hacen una putadilla pero no me arruinan y la segunda que estábamos en suiza en medio de la montaña o bueno si hay un sitio en el que la gente robe pero de otra manera es en suiza en suiza la gente no roba una cámara de 70 euros ahí se van más a cuentas millonarias y cosas de esas aquí está nuestro amigo el cero y no tenéis las fotos más grandes del hábito el cero y no vale es verdad ese justo eso que habéis visto ahí lo voy a volver a poner ahora es exactamente la zona de la foto si os fijáis ahí el cero y no estaba totalmente totalmente tapado así que ya está pasando todos los corredores han pasado solamente tres equipos ahora vais a ver la segunda barrera he montado una cámara ahí con la barrera veis esa es la segunda barrera que vais a ver ahora que es esta de aquí si nos venimos aquí es esta barrera voy a poner mi fotos esa barrera en la cual tengo fijaos una foto bastante chula voy a poner el esta barrera tenemos aquí el espejito y ahí tapada como podía con una piedra y no sé que está la está las fotos son guapas si os fijáis joder ahí hay nitidez bastante decente por aquí había un flash y las fotos son estas son unas fotos súper guapas de este señor del equipo de eeuu bueno pues fotos muy guapas estas si no me equivoco ahora aquí es lo que vais a ver en el story ahí está la cámara que hacía las fotos que estáis viendo vale la foto que estáis viendo en pantalla es la que tenéis en el story esa piedra que veis ahí es la piedra que tenéis a la izquierda de la corredora a la derecha en la pantalla donde está el espejo esto es un fotón un fotón para mi gusto increíble hecha con barrera tened en cuenta que yo no esté haciendo la fotografía es brutal una foto hecha con barrera aquí podéis ver en este caso como están puestos los espejos como nos las tenemos que maravillar como sea para poder poner los espejos que van a reflejar la luz de la barrera que en este caso está muy bien escondida pero claro aquí no lo puedes esconder mucho más que esto más fotografías de barrera fijaos aquí donde está donde está aquí ese montón siempre cuando es un montoncito en mis fotos algo hay y el flash está por ahí escondido estos son fotos muy guapas que hice este día son mis fotos favoritas están hechas con barrera en este caso pues sería el 1635 cerrado a 35 no este de 35 14 fijaos 35 14 a 14 vale esta foto está a 14 y está hecha en trípode no está enfocados aquí fijaos estas son las fotos de la barrera para que veáis que son fotos con barrera que nos engaño y que sale esa pero salen todas vale a ver si se ven las fotos que haces también con la cámara de mano por ejemplo a ver fijaos aquí tengo las dos fotos vale de black hechas está con la barrera y está con la cámara de mano podéis de cuál te gusta más bueno no lo sé pero son dos fotos totalmente diferentes y totalmente vendibles otras fotos de esta foto prestarle atención hay una foto que seguramente hayáis visto en instagram lo que me sigáis que es una foto que os mola bastante y es esta foto pero es totalmente diferente fijaos esta es la foto que viene corta hace la foto de este tío aquí pasa totalmente desapercibida esta señora esta señora a la vez y dice ni la has visto si no la enseño ni la has visto está como llegando diciendo pero qué cojones hacéis más vacas y esta es la otra foto fijaos esta foto está hecha con la cámara de mano está está hecha con la barrera mismo exactamente momento que es cuando corta la barrera pero esta foto es un para mi gusto es un fotón y estaba en este caso es menos fotón pero otras veces la propia cámara de la propia cámara de la de la barrera hace mejores fotos que la de mano cuenta cuenta dónde estabas haciendo las fotos pues hostia esta es muy bueno voy a buscar el histórico que diga es esto porque es el mejor día de mi vida este esquema es el que se corresponde con las fotos anteriores que habéis visto con esta de aquí la segunda cámara la segunda porque está con la barrera mejor que estás en medio tal que así con un flash en la parte izquierda y otras las que está montado en esa cámara con lo cual dos fotos que puede ser el punto más cómodo que he tenido en la vida ojito ojito a los fotones que están saliendo una cerveza camarero y el dicho y hecho no yo creo que qué mejor manera iba borracho lo juro por dios que me había tomado tres cervezas y batronza tronza macho es el esquema de luz a ver si sale más que creo que iba a borracho con piezas de tonterías ahí va que daba la mano dos veces al mismo mira para que veáis esto es un poquito lo que os cuento es misma barrera dos cámaras en este caso la cámara buena por eso tiene bastante calidad o sea se ve con bastante nitidez bastante calidad 18 milímetros a 3.5 12 mil de segundo y luego otra cámara mucho más barato esta es la sony z v1 creo fijaos aquí se ve como tenemos el espejito es un punto de vista totalmente diferente pero es exactamente la misma foto está y está exactamente la misma este tío de atrás es este tío de atrás este señor es este señor y son fotos totalmente diferentes bien modelos de cámaras de barreras vamos con ello de modelos de barreras básicamente hay de dos tipologías podemos hablar las más extendidas y las que se han utilizado durante toda la vida sobre todo la gente de fauna ramil 91 no sé si es javi ramil no eres del 91 o sea o no eres javi ramil o no eres del 91 1 de 2 pero la que se utiliza fundamentalmente en fauna y en deporte también que son barreras artesanales son barreras que alguien hace al final esto es un circuito electrónico alguien que sea un poco manitas es algo bastante sencillo de hacer con lo cual hay muchas barreras artesanales que gente se ha dedicado a vender que utilizas tú antonio igual utiliza cual me recomienda por la nuestra tiene mal apaño mal apaño porque son barreras artesanales artesanales hechas por esporto graf y son mola como un anuncio por esporto graf para es por toda esta no sabéis una idea es esto que tenemos aquí y que habéis visto en mis fotos abres y tienes toda esta ponzoña que tienes aquí es un tupper de plástico que tiene un receptor y un emisor de radio para poder emitir una señal de radio a la cámara que va a tener otro receptor de radio y va a disparar la cámara ahora vais sirviendo con un poquito más de detalle cómo funciona todo vamos a intentar una cosa espectro un bienvenido voy a quitar de aquí la cámara esto va a ser esto va a ser lo peor que habéis visto en vuestra vida me va a caer todo madre mía que se me va a caer la cámara o qué dinámico está quedando todo esto está quedando de madre entonces tenemos la cámara aquí está quedando de madre cogemos la cámara que tenemos aquí aquí se verá en esta cámara de aquí le ponemos el adaptador de ojo de pet o le imaginaos esta es la composición que tener esa es la foto quiero hacer y por ahí tiene que venir el ciclista ahí haría mis pruebas pero yo ahora lo que hago es ponerla y escondida y que nadie la va a ver cogemos el espejo y el flash el espejo pues lo pones donde puedes ahí está puesto el espejo tiki 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 y ahora se conectando como os he comentado el disparador este que tenéis aquí en la cámara lo colocas y yo personalmente lo primero que hago es comprobar que funciona desde el disparador hay que ponerlo en modo de rex y ya está funcionando yo ya sé que esto funciona vale si yo ahora corto arriba si yo ahora corto tiene que disparar dispara y aquí ya empiezas a ser feliz cuando estás en el campo porque joder qué puto gusto está funcionando cuando venga ciclista por aquí vale no hace la cosa podemos hacer dos cosas lo primero sería decir venga vamos a poner el enfoque en algún lugar que a mí me interese pues te vienes a voy a ponerlo es un grande puedes enfocar directamente a ver si lo conseguimos te vienes a modo single por ejemplo modo de enfoque puntual y dice venga quiero enfocar aquí en la lámpara enfocas y aquí puedes pasar a enfoque manual está enfocándose bien no ahora sí entonces ahí ya se quedaría enfocado ahí tú puedes pasar y va a hacer la foto allí por perfecto lo ponemos en manual la cámara ya no va a enfocar más tú has enfocado aquí con lo cual cuando tú pases y otra cosa que podemos hacer es directamente poner el flash donde tú quieras eso tienes que hacer el análisis de por dónde va a venir el ciclista en este caso si el ciclista viene por aquí pues a lo mejor el flash estaría guay que le pillara por aquí o que le pillara por allí donde tú quieras aquí no sé si tengo aquí algo para para colocarlo detrás en la silla para el 5 grupo a canal 5 grupo a esto como todos los flashes lo colocas aquí buena directamente una vez que tienen la composición hecha y la exposición está bien como estaría ya en esta ocasión simplemente toca modificar la potencia del flash para que el flash funcione más o menos encendemos canal 5 grupo a y al grupo a voy a empezar con la potencia mínima que aún así sé que la potencia mínima lo va a reventar todo pero podemos hacer una prueba grupo a 128 grupo a 128 la ponemos esto sí que lo pone ya encima de la cámara a ver si se ve lo ponemos lo vuelvo lo que vuelvo a hacer es comprobar con el botón que está funcionando todo todo funciona y ahora si no nos equivocamos cuando yo pase por aquí debería de cortar arranco la moto y y ahí tendríamos la primera foto y es hostia y no me gusta mucho el flash porque se me tengo que mover el flash a un sitio donde no se vea dónde lo puedo poner vamos a cambiarlo hemos puesto el flash en vez de allí donde lo teníamos ahora lo ponemos aquí y ya tienes y vas poco a poco buscando absolutamente como os digo y así es como poco a poco vas buscando y dejando la foto como a ti te guste cambiando la potencia del flash subiendo un poquito flash en vez de utilizando un solo flash pones un flash aquí y otro flash aquí controlando la luz la luz ambiente controlando la luz del flash para eso hay que empezar ya a controlar conceptos de luz de flash saber qué parámetros afectan a la luz de flash qué parámetros afectan a la luz ambiente qué tienes que tocar etcétera cómo puedes modificar cómo puedes acercar toda esa historia simplemente para que la foto quede bien joder todo lo que os he enseñado eh esto todo lo que os he enseñado eh